Los pequeños de Rancho, los destructores, véalo, véalo, siguen sin cuerpo de todo como si ya sufieran. ¡Fuerza y se despidió! ¡Grupe está de nuevo! ¡Santo Dios! ¡Llega el disco de Goy de Roo! ¡Llecho para adelante! ¡Llecho para adelante! ¡Llecho para adelante! ¡Llecho para adelante! ¡Mira como bola! ¡Mira como bola! ¡Mira como bola! ¡Májate!